La jueza titular del segundo juzgado civil decretó una importante medida precautoria en el caso Codelco, Anglo y Patricio Martínez están en tribunales reporteando esta información. Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, es una medida prejudicial que había sido solicitada por Codelco en el marco de esta disputa que mantiene con Anglo American. Se trata de dos documentos de carácter privado que no han sido exhibidos todavía por Anglo American y que están vinculados a la compraventa de acciones que hizo Mitsubishi de Anglo American. Se trata de documentos que a juicio de Codelco deben ser conocidos por ellos para así poder entablar bien todas sus acciones judiciales. Esto fue visto por el segundo juzgado civil y finalmente la magistrada titular de ese tribunal dijo que sí, que es importante que estos documentos sean exhibidos. Se trata puntualmente del Church Purchase Agreement y del Post-Closing Matters Agreement, dos documentos de carácter privado que estarían adosados a la escritura pública en el que consta la transferencia de estas acciones a Mitsubishi y que van a tener que ser mostrados, van a tener que ser exhibidos en una audiencia judicial que se va a realizar dentro de los próximos días, probablemente a comienzos de la próxima semana. Es un nuevo triunfo en estas disputas prejudiciales que se están realizando entre Anglo American y Codelco y como te decía, el contenido de esos documentos debería ser conocido dentro de los próximos días. Bien Patricio, gracias por la información. Cualquier novedad nos comunicamos de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.